Cuando decides iniciar la transformación, junto con un entrenador personal, también recibirás 12 semanas de nuestras mejores fórmulas nutricionales, 4 productos únicos que son sinérgicamente diseñados para ayudarte a alcanzar tus metas, enfocados en 3 de los principales problemas de salud mundial, enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en el mundo desarrollado, diabetes, convirtiéndose rápidamente en una crisis de salud, y la obesidad, productos clínicamente comprobados, recomendados por doctores, con buen sabor y que funcionan. El principal producto, Unicity Balance, es una formulación nutricional patentada desarrollada en varias universidades importantes e instituciones de investigación. Se encuentra en el Physician's Desk Reference, que es la guía a la cual los doctores acuden para aprender sobre medicamentos de receta y alternativas seguras naturales. Veamos cómo funciona. Las enfermedades cardiovasculares matan a una de cada tres personas en el mundo desarrollado, la principal causa de enfermedades del corazón es el colesterol alto. Balance de Unicity está clínicamente probado para reducir el LDL, el colesterol malo, en un 31% y aumentar el HDL, el colesterol bueno, en un 29%. Y la parte más impresionante, ofrece los mismos beneficios que las estatinas, pero sin los efectos secundarios negativos. Diabetes. Unicity Balance, cuando se toma antes de una comida, reduce la respuesta glucémica del cuerpo de los alimentos ingeridos. En lugar de tener grandes picos en el nivel de glucosa, Unicity Balance reduce los picos y ayuda a mantener niveles sanos de azúcar en la sangre. Obesidad y control de peso. Unicity Balance, cuando se toma antes de una comida, ayuda a controlar el azúcar en la sangre, mejorando así el proceso natural de quemado de grasa. Te hace sentir satisfecho, por lo que reduce la cantidad de alimentos que comes. Reduce los antojos del mediodía. Limpia el sistema de eliminación de residuos y toxinas. Balance es un tratamiento efectivo para el colesterol, más que el estatinas. Lo que me encanta sobre Balance es que se hace al menos bien y a veces mejor y más superior que la medicación de las estatinas. Bueno, en realidad, lo uso en la primera línea para la dislipidemia, para la pierna de peso, para estabilizar el grado de sangre. Es probablemente el efecto más poderoso que no puedo conseguir con otras medicaciones. Y tiene un rico sabor y es simple de usar. Solo se toma 10 a 15 minutos antes de las comidas. Con más de 4 billones de dólares en ventas, es indiscutiblemente el producto líder en su categoría. También incluida en la transformación está Unicity Complete, una bebida de reemplazo de comida de alto valor proteico, formulado con nutrientes de alta calidad diseñados para poner en marcha nuestro metabolismo, para que nuestros cuerpos quemen grasa, mientras que al mismo tiempo proporciona un suministro completo de nutrientes vitales para ayudar a nuestros cuerpos a funcionar en niveles óptimos y con un rico sabor. I truly believe that it is the best product out there as a meal replacement because of the balance of the vitamins and the minerals and all the complexes that are in that particular product. My first experience with Complete was the smell of it. And when I smelled it, I was like, oh, this smells like vanilla cake batter. Yummy. When I got to sample it, it was made just with some water and shook up really super quick. And it tasted delicious, kind of like a melted vanilla shake. It was so good. I was not a breakfast eater. And so taking the Complete, I kind of cheat. I mix it with my coffee, call it a vanilla latte and get my coffee and my breakfast at the same time. So for me, it was a way to get enough protein in a day and made a huge difference in how I felt. Oh, yeah. Yeah. And whether it's vanilla or chocolate, I mix it up with some yogurt and peanut butter and it's very, very satisfying. It's like having a what we used to call a frappe or a thick shake in the morning, which is a great way to start. El tercer producto incluido en la transformación es Unicity Matcha, ampliamente reconocido como el líder superalimento que proporciona los más altos niveles de antioxidantes disponibles. Aumenta el metabolismo ayudando a quemar grasa. Aumenta la energía y ayuda a mejorar la claridad mental y el estado de ánimo al mismo tiempo que reduce el apetito y los antojos. Oh, my gosh. Matcha? Forget it. I could drink matcha three, four times a day. I love it. I love it because it makes me feel beyond energized, but not in an uncomfortable way. I feel alive. I feel awake. If I feel sleepy and I take one or two sips, all of a sudden I just feel okay again. One of the things I appreciate about it is that I don't feel nervous. I don't feel jittery. You know, they're instant gratification products. You take matcha and you know it works. People always ask me where they can eat stuff with. You know, the focus and concentration that that product gives you right now is interesting. It's not like the other drinks that you get and give the jitters and all that. And so that's important. Y es simplemente divertido. El número cuatro, Life Fiber. La mezcla única de fibras solubles e insolubles en Life Fiber crea un gel viscoso cuando se digiere. Esta gel captura las toxinas y los desechos y ayuda a sacarlos hacia afuera del cuerpo y mejorar la salud digestiva. What it does, it starts getting your body moving the way it's supposed to move. And it's, you know, you don't have to worry about, I'm bloating. You don't have to worry about, I'm having to stay during, close to certain parts of the house at certain parts of the time. It's just, it's a natural little way to help keep things moving the way they're designed to move. Productos basados en ciencia, comprobados y garantizados a funcionar. Si realmente quieres maximizar tus resultados, nutricionistas y médicos están de acuerdo que comenzar con Cleanse es primordial. Unicity Cleanse es un producto natural, efectivo y comprobado que prepara tu cuerpo para recibir los beneficios completos de las fórmulas nutricionales avanzadas de Unicity. Piensa en esto, es como un cambio de aceite a tu cuerpo. De hecho, la mayoría de los expertos coinciden en que se debe hacer una limpieza cada tres a cuatro meses. Así que si no te has limpiado recientemente, te recomendamos iniciar tu viaje con nuestro efectivo y comprobado Unicity Cleanse. No quieres esa cosa en tu cuerpo, y no todo se sale, tienes que salir de esa cosa. Tienes más energía, te sentirás más saludable, tu piel se vuelve más vibrante, todo funciona mucho mejor, incluyendo todos tus órganos internos, todo funciona como una máquina de oil si puedes cleanse. Un poderoso sistema de purificación, Unicity Cleanse contiene productos de limpieza naturales de salud digestiva para neutralizar y expulsar toxinas, desechos y parásitos y eliminarlos de tu cuerpo. Contiene Life Fiber de Unicity, así como Unicity Faraway Plus y también el té natural de Unicity o el Unicity Aloe Vera, que actúa como un cepillo suave limpiando todo el sistema digestivo. Y eso es todo, cuatro de los principales productos de Unicity para ayudarte a hacer la transformación que has estado buscando. ¿Qué estás esperando? Los productos son simples, deliciosos y accesibles, el asesoramiento es profesional y eficaz, y los resultados son innegables. Pregunta cómo puedes comenzar hoy mismo. Todo está aquí, así que, ¿vas a unirte a nuestra causa por una vida mejor? Danos 12 semanas y te daremos una nueva vida.